Nosotros estamos involucrados en muchas áreas de tecnología. La empresa que está haciendo, está a vanguarda de la tecnología, haciendo estándares, siempre buscando en conjunto con empresas como Cable Labs, como los mayores operadores del mundo, buscar nuevas tecnologías para que garanticen al operador una vida con sustentabilidad por muchos años. Garantizar esto es muy importante para nosotros. Entonces estamos involucrados en temas como banda ancha, la parte de DOCSIS 3.1, estamos mostrando aquí en la feira de ABTA un DOCSIS 3.1 con 1 Giga hasta la casa del subscritor, en una plataforma de C-CAP que hace la convergencia de video, de banda ancha y de telefonía en el mismo equipo. Estamos también mostrando una gran parte de Cloud con Cloud VR. Nosotros tenemos una visión que TimeShift TV es muy importante ahora para los operadores, por este tema de quebra de cambio de paradigma, de comportamiento de la sociedad, donde esta nueva generación quiere asistir a sus contenidos en sus términos. También estamos mostrando toda la parte de Assurance, que le llamamos de garantizar que la experiencia del usuario esté segura. También estamos mostrando una parte de futuro de red con algo que llamamos de HPON, que es una plataforma de migración desde HFC hasta PON. Es muy interesante también esto. Ares es una empresa muy grande, entonces tiene muchas soluciones que son integradas y con una solución completa, pero en algunos casos tenemos una área de servicios muy interesante. tenemos mucho conocimiento en el mercado, en las tecnologías, entonces ayudamos también a los operadores a tener soluciones que son customizadas para cada uno de los operadores. Entonces depende mucho de la solución y de la necesidad.